Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos, eh, mirad esta camiseta nueva de Playstation Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Tengo muchas ganas de estar aquí con todos ustedes, voy a subir la historia entera como os he dicho Y ahora, pues bueno, pues aún seguimos por la saga de Raditz Tengo que decir que entre hoy y mañana haremos un directo en la versión de Playstation 4 En la cual vamos a jugar un poquito misiones secundarias, vamos a coger orbes, que tengo muy poquitos orbes Y vamos a hablar un poquito sobre todo esto, ¿vale? El directo no sé si será mañana o hoy aquí en el canal de Playstation de Youtube en la versión de Playstation 4 Y ya sabéis que estamos jugando en Twitch, podéis seguirme, lo tenéis en la descripción a la versión de PC A 60 frames, la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien Y hoy seguro que hay directo por la tarde de la versión de PC Vamos a continuar la aventura Vamos a Raditz, que estamos por Raditz Y vamos a ver que nos encontramos ¿Quién diablos eres tú? No puedo perder el tiempo contigo ¿Qué diablos hace aquí un Namekiano? Claro, es que él está pensando que es lo que hace un Namekiano aquí, claro Movida gente, pelea, movida Quiero recordar que cuantos más likes mejor Vale Vamos a pelear contra Raditz Combate es fuerte, ¿eh? Toma El sistema de combate a mí me gusta mucho La gente está diciendo que prefiere otro sistema de combate Pero a mí el sistema de combate del Kakarot me parece fascinante Ahora voy a por él Fuera Vale, pues nos lo carmamos 105 de experiencia añadida Hemos conseguido un par de Orbes Esto me gusta Eso es todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Me toca? Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad Estoy recibiendo otra señal bastante fuerte Tiene que ser Kakarot Se ha pirado Imposible ¿Quién diablos es ese tipo? Pero ¿a dónde va? Estamos siguiendo las historias de Dragon Ball Z Y la verdad es que es realmente brutal poder seguir Mirad que botón de Razer tengo aquí Poder seguir la saga De Dragon Ball Z Para mí es algo realmente increíble Este juego es una obra maestra Quiero felicitar desde aquí a Nanko Bandai Y la verdad es que nos lo estamos pasando genial Yo de hecho estoy jugando Ya lo digo Incluso a la versión de PC En 60 frames en Twitch Y la verdad Es que estamos Consiguiendo grandes cosas, ¿no? Tal vez la versión de PC Sea la versión más estable La versión más rápida Mirad ahí a Kakaroto Lo tenéis ahí Pero La saga Mola un montón En los comentarios me podéis poner cualquier cosa Cualquier Cosita Me la podéis poner Bien, vamos a ver Qué encontramos aquí Ostras Pero si es Kakarot Has crecido mucho Te pareces a nuestro padre ¿What? Dime Kakaroto ¿Qué ha pasado? ¿Se supone que tenías que exterminar a todos los seres de este planeta? ¿Qué has estado haciendo en todo este tiempo? ¿Quién eres y quién es Kakarot? ¿Es alguien que conozco? Tiene que ser una broma, ¿no te acuerdas? Vale, deja de que te refresque la memoria No eres de este asqueroso planeta Naciste en el planeta Vegetta Perteneces a una raza de guerreros fuertes Y orgullosos Saiyans ¿Está Goku un poco? ¿Está Goku un poco? ¿Está Goku un poco? Hay problemas, ¿eh? Hay problemas, ¿eh? ¿Ya? Solo quedamos cuatro Saiyans Incluido tú y yo Solo quedamos cuatro Saiyans, incluido tú y yo ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¿Entonces? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Se llama el niño ¡Pelea! 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 ¿Tú no te vas a llevar a mi hijo? ¡Radich! ¡Fuera! Voy a cargar el ki Me voy para arriba Me voy para arriba, pero... ¡Fuera! Me lo he cargado Me encanta el sistema de combate A mí es que me gusta el combate sencillo Entonces me gusta ¡Madre mía! Nos han dado 290 orbes Hemos subido de nivel a Goku ¡Puñetazo! Hemos abzo ¡Me la he liado! ¡Pulma! ¿Dragon Raider? ¡Sí! ¡Gohan-kun era el vestido de tu bolsillo de Dragon Ball! ¡Vamos! 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 ¡No es que solo tú! ¡Piccolo! Claro, ahora Piccolo habla con él Es que esta serie es brutal ¡No! Si nos juntamos con él, nos puede perder a poco ¡Para ver! Pero si te juntas con el camino de la mano que no está con el camino ¿Qué es eso? ¡No! 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 Bien, no hago piscina Bien, no hago piscina Si alguna vez están en apuros, da un sorbo Ah, vale, 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 vale Guardar en paleta Voy a poner en cuadrado Por ejemplo ¿La vitamibida se podrá comprar en la tienda? Vámonos Con la nueva voladora Volando, volando Siempre arriba Miradlos, qué guapos Qué guapos Gohan son El mejor equipo de la tierra Al rescate Bueno, el mejor equipo de la tierra no lo sé Pero al rescate sí que vamos Ojo, cuidado, eh Personajes de apoyo Vale, aquí nos he explicado los personajes de apoyo Esto ya lo sabemos Básicamente Los personajes pueden ser tanques Pueden ser DPS Me gustaría Vale, perfecto Me gustaría bajar Voy a pillar un poco de esferas Me gustaría bajar Si puede ser Vale, no puedo Pues nada Voy a tener que ir por aquí Es que no tengo casi esferas Hay aquí un montón Vamos a hacer el tripo Madre mía Las esferas que llevo por aquí A ver gente Este juego se basa en eso En ir cogiendo Cositas Ir cogiendo esferas Ir cogiendo Pues bueno Pues las cositas necesarias Para poder de subir Al personaje de nivel ¿Vale? Esto lo explicaré en un vídeo Porque así Pues bueno Pues podéis Entender más Cómo es el juego Y entender más Las mecánicas Son importantes Son importantes Estas esferas Como también es importante Pasarse a la historia Como también es importante Que prestéis atención A cualquier mínimo detalle Cualquier mínimo detalle Podéis prestar atención Ahora nos podríamos ir A cambiar Bueno Ahora nos va a hacer Cambiar de mapa Nos va a hacer ir A otra aldea Pero yo Me voy a quedar Un momentito de vídeo Solo un ratito de vídeo Alcanzando Estos orbes Como veis Tenemos poquitos Y es importante Que consigamos orbes Estos orbes Tienen una función ¿Vale? Y es Pues bueno Con estos orbes Puedes añadirte habilidades ¿Veis que tenemos los rojos? Bueno Que de los rojos Tenemos bastantes Pues lo importante Son los rojos ¿Vale? Los importantes Para subir las habilidades Pero también son Importantes Los verdes Y los azules Vamos a cambiar de mapa Al hacer esta ruta Cambiaremos de mapa Y ya está Ya tengo un par de orbes En la versión de PC En Twitch Si que es verdad Que tenemos 5000 de cada Creo Porque claro Me pongo a hablar con la gente Y me pongo a A pillar orbes Entonces Es bastante entretenido Volando Se pillan antes Pero bueno Yendo con la nube mágica También está Bastante bien Está muy entretenido La nube mágica Y ahora Seguro Que vamos Si no encontramos Nada raro por aquí Que vamos A cambiar De mapa Os repito Perder el tiempo Cogiendo orbes Porque os va a venir bien Luego en la historia Vais a poder añadir Puntos al personaje Y va a ser Va a ser realmente brutal Bien Vamos a irnos Vamos a cambiar de mapa ¿Vale? Y así os enseño un poquito Cómo va la historia De Dragon Ball ZK Karot Iba a decir Xenoverse 2 Porque estoy acostumbrado A jugar Al Xenoverse 2 Pero tengo que quitarme La manía Ya tenemos 600 orbes Verdes Frente a los 600 Bueno Frente a los 700 azules Ya iremos farmeando orbes Que se pasa muy bien En directos Y cositas de estas Farmeando orbes Y ya Os iré enseñando Bien Vamos a cambiar de mapa Para ello Vamos a darle al panel táctil Nos vamos a ir al mapa del mundo Y Las columnas rojas Son las misiones principales ¿Vale? Las columnas rojas Son las altas principales Y nosotros Bueno, aquí tenemos una misión secundaria Nos vamos a ir a la secundaria ¿Vale? Quiero completarlo todo bien Quiero hacerlo todo De forma eficiente Así que nos vamos a ir a A la parte secundaria Y en directo Estas cositas secundarias Sí que las podemos hacer Sí que las podemos realizar Todas estas guías secundarias Y todo esto Se puede realizar En directo Además yo creo Que Realizándolo en directo Podemos hablar con la gente Podemos interactuar Y podemos estar todos Más unidos Que al fin y al cabo Es lo importante En cuanto a Dragon Ball Se refiere a la comunidad De Dragon Ball Como siempre Si dais un like Y si me seguís Sobre todo en Twitch Quiero que me sigáis Porque esta temporada De 2020 Me gustaría llegar a 10.000 seguidores en Twitch Vamos a ver si lo podemos conseguir Y si lo conseguimos Sería algo Realmente brutal Y Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Ahora puedes volar Con Goku ¿Vale? Podemos poner la nube Y volar con Goku Podemos hacer lo que queramos Como veis Las misiones secundarias Están marcadas en el mapa Como Vale, perfecto Están marcadas Como puntos azules La estáis viendo Exclamaciones azules Podemos volar con Goku Podemos volar A toda leche ¿Vale? Aquí sí que hay un montón De orbes verdes Yo lo recomiendo Recomiendo también Pelear con esta gente Esta gente que se pone chulita Recomiendo pelear Y recomiendo que les deis Una paliza Podéis tirar la onda explosiva De Piccolo Yo a Piccolo Como personaje de apoyo No lo utilizo en las misiones Porque No lo veo necesario Pero sí que es verdad Que podemos Eh Hacer cositas chidas ¿Vale? Con Piccolo y demás No vamos a ir de momento A la misión Vamos a parar un poquito Aquí Creo que el vídeo Lo voy a despedir aquí Para enseñaros Un par de cositas Se pueden Destrozar dinosaurios Y todo eso Os voy a enseñar Unos conceptos básicos Del Dragon Ball Z Kakarot Pero para ello ¿Vale? Tenéis que darle Al bodoncito Delique No me va a hacer nada Me va a dar objetos Perfecto Bien Muy bien Pues Eh Chicos ¿Qué os parece Si despedimos aquí el vídeo? Si Si yo me despido Pronto subiré un truco Y un tutorial Para el tema de los orbes Y que Y que podáis disfrutar de ellos Y podáis disfrutar De una experiencia Muy bonita En Dragon Ball Z Kakarot Chicos ¿Qué os parece Si nos vemos En un siguiente vídeo? Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por el apoyo Recordad Sed fieles a Dragon Ball Seguidme en el canal Estaros suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Por estar aquí Saiyans Y hasta la próxima No olvidéis Estar en Twitch Por la tarde En directo De Child Jugando un poquito A Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Adiós Música Maestro M sensitivity Música ¡Suscríbete al canal!